Hola a todos y a todas, soy Clara Ávila, quiero daros la bienvenida a este nuevo curso de la Escuela de GoDaddy que lo vamos a estrenar con una charla muy interesante que es sobre generación de leads y sobre email marketing. Quiero daros la bienvenida a todos y a todas, las gracias por conectaros, vamos a dejar unos minutillos para que la gente se vaya enganchando y si no, bueno, pues luego vais a tener la posibilidad de ver este vídeo en mi pedido. Como siempre quiero recordaros que este vídeo se va a quedar grabado y que lo vais a poder reproducir, que lo comunicaremos en todos los canales de GoDaddy, como es el blog, como son las redes sociales y que, bueno, si queréis verlos en directo, la ventaja que vais a tener es que me vais a poder realizar preguntas y que poco a poco las iré respondiendo o al final del webinar cuando veamos que es el mejor momento. Estamos muy contentos en todo el equipo de GoDaddy porque estamos estrenando un nuevo curso en la escuela, lo hacemos con mucha ilusión y queremos también daros, pues bueno, la posibilidad o invitaros simplemente a que participéis en estos webinars y que nos digáis qué temas os interesan más, porque en GoDaddy lo que queremos es intentar llegar de la mejor forma posible, intentar ayudaros a que vuestro negocio crezca, por eso tenemos muchísimas herramientas, pero no solamente es un tema de herramientas, es un tema de que queremos estar a vuestro lado y por eso estos webinars buscan y pretenden ayudaros. Y uno de los temas que se repiten muchísimo cuando estamos hablando con personas emprendedoras que están lanzando su negocio online es, vale, está bien, yo ya tengo mi página web, pero ahora ¿cómo consigo que más gente venga a mi página web y que más gente empiece a utilizar todas estas, bueno, empiece a consumir mi producto o contrate mi servicio? Y con esa idea hemos preparado un webinar con una de las estrategias que están siendo clave en estos últimos años, que mejor están funcionando a la mayoría de las empresas y que busca combinar distintos canales de forma que tengan, pues, un rendimiento más alto. Voy a compartir una pequeña presentación, ¿vale?, para que podamos seguir el curso. Como os decía, la clase base de sobregeneración de lead y lo que llamamos nurturing, que tiene que ver con cómo hacemos que esos leads que hemos captado se nutran y empiezan a darnos más volumen de negocio, ¿vale? Antes de nada quiero presentarme. Qué maleducada soy, aquí hablando con vosotros y no me he presentado. Me llamo Clara Ávila, trabajo como marketing manager en GoDaddy España, llevo 10 años trabajando en entornos digitales, he escrito un libro, doy muchísimas formaciones y para mí el email marketing es uno de mis canales favoritos. Sobre todo porque como veréis o como os voy a ir contando en esta presentación, es uno de los que tiene una tasa de conversión mayor a nivel final, siempre y cuando se realicen unas buenas estrategias de captación y unas buenas estrategias de conversión de estos leads. Y en mis ratos libres, pues, me veréis haciendo algo muy distinto a lo que tiene que ver con las pantallas y con los móviles, que es coser, tejer, cocinar y pasar tiempo fuera, como os decía, de este entorno de pantallas. Y bueno, en esta presentación tenía también que ser un poco honesta con vosotros. No solamente quiero hablaros de lo que me gusta hacer o de por qué creo que el email marketing es importante, sino que en general siempre tengo la sensación de que hemos sido engañados. Ay, qué drama. Bueno, no es que hayamos sido engañados, sino que la realidad es que nos han vendido o hemos visto al principio que había una serie de cosas que funcionaban en redes sociales y en entornos digitales que a día de hoy no funcionan igual y que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes nos decían que desde redes sociales se vendía mucho. ¿Os acordáis cuando todo el mundo empezamos a crearnos páginas en Facebook y perfiles y en Twitter y en Instagram y salía una red nueva y nos volvíamos locos y la creábamos? Y todos lo hacíamos porque pensábamos que desde las redes sociales íbamos a vender y íbamos a ganar mucho dinero. Y esto no siempre es así. No voy a decir que desde las redes sociales no se venda porque evidentemente si utilizas bien los sistemas publicitarios sí que vas a generar un retorno, pero de las redes sociales en orgánico cada vez se vende menos. Y cada vez el alcance de una publicación que hacemos en una red social como puede ser Facebook, llega a menos personas salvo que estemos promocionando por detrás. También nos dijeron que el contenido es el rey, larga vida al rey. Todo el mundo generábamos muchos contenidos, gastábamos tiempo, es fuerte y dinero en generar estos contenidos, cuidábamos mucho el microcopy e incluso el copy. Y no estoy diciendo que tengamos que dejar de hacerlo, estoy diciendo simplemente que el contenido es el rey pero la difusión es la reina y ella lleva los pantalones. Así que necesitamos forzosamente trabajar también los sistemas de difusión. Y también nos dijeron que el email marketing había muerto, que el email marketing era todo un tema de spam y que la gente no revisaba los correos electrónicos. Y tengo que deciros una cosa, esto no es verdad. ¿Sabíais que el 79% de los leads que se convierten, perdón, el 79% de los leads que se captan nunca llegan a convertirse en ventas? Esto es porque no se hace nurturing. Esta palabra inglesa que lo que viene a decir es no se están nutriendo, no se están generando una relación entre este lead que hemos captado, en el que hemos invertido dinero para captarlo, bien sea en formato contenido, bien sea en formato publicitario. Y esto no me está dando una conversión final, ¿vale? En un 79%. Es decir, estoy tirando una parte muy importante de mi presupuesto por no estar realizando acciones importantes de captación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo primero y más importante es que no todas las personas que entran en tu web están listas para comprar. Esto es una realidad. Pensad, la última vez que habéis entrado en una web por primera vez, no me vale Amazon ni un sitio que sea marketplace en el que compráis mucho. ¿Cuántas veces habéis entrado en una web por primera vez y habéis realizado una compra hasta el final? Hombre, pues es como pedir matrimonio en la primera cita. Al final la gente necesita tomar una decisión. Un día entras, consultas, otro día vas a otro sitio, ves una referencia y haces un journey totalmente diferenciado. Yo recuerdo una de las veces que hice una compra de un valor un pelín más elevado de lo normal, que al final mi proceso como usuaria fue entrar en la web, ver que tenían una oferta, salir de la web, hablar con mi marido, tomar una decisión, entre medias fui recibiendo impactos de redes sociales y definitivamente realizar la compra. Y este proceso es el normal. No compramos la primera vez que entramos en una página web o no suele ser lo más habitual. Así que lo que os propongo es que creemos una relación con nuestros visitantes, con las personas que están viniendo a nuestra página web. En lugar de obsesionarnos con ganar un tráfico, busquemos cómo este tráfico que hemos ganado le podemos sacar un rendimiento todavía mayor. Y una de las formas es asegurándonos que una persona está llegando a nuestra web, vamos a intentar crear una relación con nuestros visitantes. Y esto lo haremos mediante la generación de leads y el nurturing de estos leads. Esta técnica, que como os decía, está muy de moda últimamente y muchas marcas lo están empezando a hacer, se enmarca dentro del inbound marketing. El inbound marketing lo que viene a decirnos en un resumen muy genérico es que tenemos que ser capaces de tener en cuenta todos los canales que tenemos, localizar claramente dónde estamos llegando el tráfico y utilizar cada uno de los canales en el momento que más nos va a apoyar. Por ejemplo, este es el típico journey o el que podéis llamarlo panel o como prefiráis, que plantea Hatchpot, que a mí me parece como muy sencillo de utilizar y que recomiendo mucho cuando estamos empezando a definir una estrategia. El customer journey tradicional, el de marketing, el que encontraríamos en un libro de texto propiamente dicho, nos diría que los valores de marca pasan de la notoriedad a la consideración, a la conversión y a la fidelización y prescripción. Es decir, que me conozcan, notoriedad, que me tengan en cuenta, consideración, que me compren, conversión y que me recomienden o sigan comprando, fidelización y prescripción. Este modelo de marketing tiene mucho sentido, pero cuando estamos hablando de un canal digital podemos declinarlo un poquito más y vincularlo un poco más con la realidad que tenemos en nuestros canales propios. Entonces, en lugar de trabajar, notoriedad, consideración, conversión y fidelización, haremos que un desconocido sea una visita. Lo que os comentaba antes, esa visita, ese tráfico que voy a captar, que esa visita pase a ser un lead, que ese lead pase a ser un cliente y que ese cliente pase a ser un promotor de mi marca. Entonces, un desconocido pasará a ser una visita si soy capaz de utilizar ciertos canales de los que hemos visto antes, como puede ser el blog, palabras clave o redes sociales. ¿Esto qué significa? Pues que si yo estoy interesada en apuntarme en un curso de cocina o en general me interesa la cocina, si esa escuela de cocina es capaz de generar contenidos de recetas, ganan un tráfico cualificado. Imaginaros, yo quiero hacer un curso de ramen y esta escuela de cocina ha subido varias recetas de ramen propiamente dichas. Entonces, ¿qué pasará? Que yo en un momento buscaré receta de ramen porque me gusta mucho cocinar, entraré en su página web, veré que tienen un curso y diré, ostras, pues si me queda mal el ramen en mi casa, pues podré aprender en una escuela profesional. Un desconocido pasa a ser una visita y así ganamos esa notoriedad de la que estábamos hablando anteriormente. Esto se puede aplicar a cualquier caso y también lo podemos hacer con publicidad en redes sociales. Para ello lo que hay que hacer es trabajar mucho las técnicas de SEO, trabajar mucho el posicionamiento de ciertas palabras clave y sobre todo asegurarnos, como vamos a ver ahora, que esa visita tiene la posibilidad de convertirse en un lead. Para que esa visita no hayamos invertido tiempo y dinero en captarla y la perdamos porque no esté preparada para realizar una compra en ese momento. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues en la página web en la que aterrizan, con una llamada a la acción, con un formulario, con una página de destino. Volviendo al caso anterior, imaginaros que yo quiero apuntarme a un curso de ramen, busco una receta de ramen y lo que me viene es un descargable con la receta para que yo la pueda imprimir o un descuento en un producto. Pues ahí ellos van a conseguir que yo, que venía buscando una cosa, me están dando un valor y un motivo para que yo les deje un correo electrónico. Y ahí es donde está ese trabajo. Esa opción que cambia un poco lo que hacíamos hasta ahora, que era buscar tráfico y ahora buscamos un tráfico que seamos capaces de convertir. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer es que estos leads se puedan cerrar en clientes o convertir. ¿Vale? Y aquí es donde el email marketing entra a formar una parte muy importante. Si yo tengo el correo de esta persona, puedo utilizar el email marketing para convertirlo. No tiene por qué ser solamente email marketing. Podríamos estar hablando de telemarketing, de SMS y de otros canales de comunicación directa y segmentada con mi usuario, con esa persona a la que yo quiero convertir propiamente dicho. ¿Vale? Lo siguiente que haríamos sería este cliente deleitarle, bueno, enamorarle, seducirle, trabajar con él para que se fidelice y pase a ser un promotor de mi marca. Eventos offline, redes sociales, también email marketing. Hay muchas formas que tenemos de conectar con los usuarios con distintos objetivos. De esta forma, lo que buscamos es que un desconocido llegue a mi página web, principalmente por redes sociales y blog, que esa persona se convierta en un lead porque yo tengo un formulario y que ese lead se convierta en un cliente utilizando principalmente email marketing, telemarketing, whatever, pero sobre todo email marketing y que ese cliente pueda ser un promotor de mi marca cuando le he conseguido fidelizar suficientemente. Es decir, que nos vamos a quedar ahora mismo en cómo capto tráfico, cómo convierto al lead y cómo pasa a ser un cliente. Esas tres primeras pases van a ser claves en el webinar que estamos haciendo hoy en la escuela de GoDaddy. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no vamos directamente a venta? ¿Por qué no utilizamos las redes sociales para captar venta? Mirad, este estudio es de McKinsey, es de Estados Unidos, pero es una realidad muy aplicable a la española y es que si utilizamos solamente las redes sociales no vamos a conseguir nunca un nivel de conversión tan alto. El email marketing puede convertir 40 veces más o puede contribuir 40 veces más a la adquisición de nuevos clientes. Por eso, el ser capaces de ver la relación que existe entre las redes sociales y el email marketing de casa a generar una venta final, tiene mucho valor para nosotros. Esto lo estamos haciendo porque no queremos perder el dinero que cuesta captar un lead, que hemos dicho antes que el 79% no se termina de convertir, y porque no vamos a intentar pedir un matrimonio en la primera cita, porque vamos a intentar crear una relación con estas personas que estábamos diciendo. Por eso, al final lo que vamos a hacer es informar al usuario, convencerle, convertirle y mantenerle. Ojo con este ciclo que es muy importante. Lo que hacemos con un usuario es que una vez que hemos captado o nos ha dejado su correo electrónico, trabajamos en informarle, en convencerle, en convertirle y en mantenerle. No buscamos convertirle directamente, sino que primero le damos motivos para que realice una compra. Luego, o sea, primero le decimos quiénes somos nosotros, luego le damos motivos para realizar la compra. Por último, le convertimos y nos aseguramos que no le perdemos. Que es muy importante, no solamente esto tiene que ver con captar, 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 sino con captar y sobre todo mantener que esto no lo perdamos. Aquí os pongo un ejemplo de Hatspot, los creadores de este modelo que os estaba hablando antes de Inbound Marketing. Mirad, yo soy una persona con una capacidad de diseño muy bajita y sin embargo por mi trabajo necesito crear infografías y realizar muchas acciones de diseño visual. Hatspot lo sabía y lo que hizo fue poner un anuncio segmentado a mí, que seguramente fuera una segmentación de profesionales de marketing o similar o expertos en redes o en e-mail o lo que sea. Y decía, necesitas crear infografías pero no sabes por dónde empezar, descarga aquí las mejores plantillas. Y cuando entrabas a descargar, te aparecían 15 plantillas para hacer infografías en PowerPoint y 5 en Illustrator. Cualquier persona que no tenga ningún conocimiento de diseño visual, aún así va a tener la capacidad de realizar infografías con un PowerPoint. Además, te están poniendo una pequeña imagen en la que ves cómo podrían ser algunos de los diseños de las infografías. Y luego lo que hacen es pedirte una serie de datos. El nombre, el apellido, el e-mail, el teléfono, el nombre de la empresa, el sitio web, el nombre de personas que trabajan y si eres una agencia o no. Bueno, ¿qué opináis de este formulario? Podéis pensar seguramente que es un formulario muy largo, ¿no? O sea, es como que tiene muchísimos campos. Pero bueno, ellos tienen una estrategia de captación de leads y para luego poder aplicarla correctamente necesitan más información. Entonces, el lead seguramente le salga más caro, ¿no? O sea, van a tener que pagar más dinero, van a tener que hacer más esfuerzo para conseguir un solo contacto. Pero el contacto va a venir con mucha información y seguramente si sea una agencia es un cliente para ellos mucho más importante. Porque las agencias sí tienen herramientas de CRM, mientras que a lo mejor un freelance no la tiene, ¿no? Y lo que es es más carne de plan gratuito. Y por eso ellos hacen esta distinción y te piden todos estos campos. Entonces, no estoy diciendo que el hotspot no quiera aportar a la comunidad y dar recursos importantes. Pero en este caso, lo que busca sobre todo es captar contactos de gente que les vaya a ayudar a mejorar su cartera. Y por eso ofrecen un contenido de valor a un usuario súper determinado y realizan las preguntas que necesitan para trabajar ese nurturing que vamos a ver a partir de ahora. Lo siguiente que hicieron, como yo soy un particular, fue mandarme un correo electrónico, un único correo electrónico en el que me decían Oye, mira, aquí tienes las plantillas, puedes acceder cuando quieras, también te estamos dando una asesoría gratis de 30 minutos, reserva tu plaza aquí. Informamos. No me están diciendo te doy un 20% de descuento en el plan de hotspot, bla, bla, bla. Sino que me está diciendo te informamos con una venta directa. Seguramente en la venta, perdón, con una llamada directa. Seguramente en la llamada ya intentan cerrar una venta. No probé. Pero en cualquier caso, lo que están haciendo es darme información sobre un producto que potencialmente me pueda interesar. Bueno, ¿qué necesitas saber para hacer estas estrategias? Lo primero, necesitas saber Facebook Ads y lo segundo, necesitas saber email marketing. Y por eso voy a centrar lo que queda del webinar de la escuela de GoDaddy en hablaros sobre Facebook Ads e email marketing con casos súper concretos. De hecho, os traigo un caso de una clienta de GoDaddy de la que estamos enamoradísimos todo el mundo en la oficina y os lo traigo como un ejemplo de cómo podríamos estar haciendo estas estrategias, ¿vale? Antes de nada, viene una parte de planificación y es pensar por qué motivo darías tú un correo electrónico, darías tu mail a una empresa. Os pongo unos ejemplos que son muy claros. Un infoproducto o algo que te vas a descargar. Un sorteo, ¿no? O sea, que te den algo gratis y que sea un producto que te interesa. Un descuento en algo que potencialmente puedes contratar. Un evento, algo que sea offline en el que para registrarte dejes tu correo electrónico. Solicitar más información. Esta técnica es muy típica en centros escolares, universidades, etcétera, que lo que hacen es darte una información básica del programa y si quieres solicitar más información tienes que dejar tu correo electrónico. Ahí te llega un lead siempre muy, muy, muy cualificado. Otro podría ser una newsletter, pero en serio, para cualquier modelo de negocio existe una o varias formas de captar leads, ¿no? Imaginaros que sois una empresa de ropa, ¿vale? Una empresa de ropa puede hacer un sorteo de sus prendas en el que le va a llegar gente que para empezar le interesa su prenda. Tú no participas en un sorteo de una prenda de una marca que no te gusta en absoluto, que no va con tu estilo. También puede hacer un descuento o envío gratis. Y si es una marca de ultralujo que no puede o que no quiere sortear su producto porque es una prenda que vale 300, 500 euros o similar, puedes hacer algo offline, puedes hacer una presentación de nueva temporada o incluso puedes ofrecer a tus clientes potenciales la opción de encontrar o de descubrir antes los productos mediante un registro o simplemente una newsletter. Lo que está claro es que hay muchos motivos por los que los usuarios darían su correo electrónico y tú lo que tienes que pensar siempre es ¿qué puedo ofrecerle yo a un cliente potencial para de verdad ser importante, interesante y que me deje su correo electrónico? No ofrezcáis cosas de mala calidad, no ofrezcáis trucos baratos, no engañéis a los usuarios. Siempre, siempre, siempre hay una forma de conseguir un correo electrónico interesante en vez de ofrecerle algo interesante al cliente para que te deje su correo electrónico. Lo siguiente que tenemos que hacer es prototipar una landing page, ¿vale? Mirad, este es Yamin, otro de nuestros clientes, que lo que tiene es dentro de su propia página web la opción de entradas con descuento y así la gente compra la entrada. Su producto final es la entrada, pero el hecho de tener un descuento, bueno, descuenting, como son Yamin, lo terminan todo en ING, que son unos clientes maravillosos que tenemos en GoDaddy, bueno, pues esta opción también te permitiría crear, generar leads. Entonces, cuando vamos a empezar una estrategia, siempre vamos a empezar por nuestra landing page. Coger, de verdad, papel y bolígrafo. Empezad desde cero. Cogéis el lapicero y os ponéis a pintar cómo sería vuestra landing, ¿vale? Pensad, ¿de dónde viene el usuario? No es lo mismo que venga de un anuncio de Facebook que de Google que de una newsletter, porque va a tener una información previa distinta. A lo mejor incluso tienes que hacer un landing para cada canal. Pero si nos centramos en Facebook Ads, piensa, ¿qué información tiene antes de mí? Antes de entrar aquí, ¿qué información va a tener? Siempre informa y da motivos para que compren. No vayas a la conversión directa. O sea, lo que sea un usuario que tenga muchísima, muchísima, muchísima información previa, evita eso, ¿vale? Siempre intenta que el usuario tenga un poco de información para poderle dar motivos a descarte el correo electrónico. Y sobre todo, evita puntos de fuga. Evita que se pueda ir por cualquier otro sitio de la web. Saca la landing page de cualquier sitio y optimízala directamente para la conversión, ¿vale? Si tú ya tienes un motivo, un contenido, algo de valor para el usuario y diseñas una landing en la que puedas aterrizar, una página de aterrizaje en la que estés incluyendo toda esta información, vas a tener mucho más fácil que tu campaña funcione. Empecemos por Facebook Ads, ¿vale? Para crear una campaña en Facebook Ads hay cuatro cosas que debemos tener en cuenta. El objetivo o qué quiero conseguir. El público o a quién quiero llegar. La configuración o lo que tiene que ver con fechas, presupuesto, plataformas y el contenido o qué voy a contar, ¿vale? Estas cuatro cosas se repiten. Sea la plataforma que sea, cambie el orden y vaya un paso antes que otro. Te cambian la interfaz mañana, dentro de tres días o dentro de cinco días. Esos pasos se repiten. Vamos a ir uno a uno, ¿vale? Y sobre todo, me voy a centrar mucho ahora mismo en Facebook. El objetivo, ¿qué quieres conseguir? Facebook ya directamente te optimiza tus campañas para los distintos objetivos que ellos tienen asociados o creados. Reconocimiento de marca o alcance. Estas están muy bien en campañas de branding porque lo que van a hacer es ampliarme mucho y vas a pagar por impresión, es decir, por número de personas a las que estás llegando. Y esto te va a dar una ventaja muy importante si tu marca es desconocida. Porque de una forma, con mayor o menor calidad, vas a llegar a mucha gente. Prestigio, tráfico, interacciones, descarga de aplicaciones, reproducciones de los vídeos. Generación de leads, yo nunca lo pondría aquí. La generación de clientes potenciales yo lo llevaría a conversión. Pero sí que es verdad que no es lo mismo que vean una imagen tuya a que reproduzcan un vídeo tuyo, ¿no? En el primero me estaré consiguiendo reconocimiento y en el segundo consideración o prestigio, como lo llama aquí Facebook, ¿vale? Y el siguiente tipo de objetivo es conversión directa. Nosotros podemos instalar lo que se llama el pixel de Facebook, que es un pequeño codiguito que insertamos dentro del HTML de nuestra página web y que nos permite optimizar, si está bien configurado, a ventas, a registros, a lo que sea que yo configure como un objetivo en Facebook, ¿vale? De esta forma, como veis, Facebook ya me está dando de manera preparada una serie de objetivos que yo puedo decidir cuál es el que más me encaja. Vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Para que luego veáis cuál es el que yo puedo utilizar en cada uno de los casos. Evidentemente, si estoy buscando la generación de leads directamente, puedo hacerlo sin tener ni siquiera una página web utilizando el último objetivo de generación de clientes potenciales. He de avisaros que esta generación de clientes potenciales suele tener un coste por cliente potencial o por lead mucho más económico, de verdad suelen ser más económicos, salvo excepciones, pero suelen ser de menor calidad, porque la gente se registra a Facebook a veces con un correo electrónico que no es el que más utilizan y muchos correos electrónicos rebotan o no son abiertos nunca, ¿vale? También es verdad que es una fórmula un pelín más intrusiva. Insisto, estoy generalizando y seguro que hay muchas marcas que están utilizando la generación de clientes potenciales. Yo lo he usado y funciona muy bien, pero también que tengas toda la información y por lo menos que cuando lo vayas a lanzar como una estrategia propia, valores si te funciona mejor o peor, ¿vale? Lo siguiente que haríamos sería subir el público o seleccionar el público al que quiero que llegue mi campaña de publicidad. Ojo, esta parte da mucho miedo cuando la cuento en clase y ahora seguramente si no teníais un conocimiento previo os puede dar un poco de miedo, pero he de deciros que estas opciones que ofrece Facebook lo que buscan es mejorar la personalización de la publicidad y que al usuario en lugar de llegarle a una información que no le interesa tanto, le pueda llegar una información que tenga más valor. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, lo primero, puedo subir mi base de datos. Si yo tengo una base de datos, la puedo exportar a un CSV y subirla a Facebook. Facebook lo que hará es un matcheo entre las personas que tienen su base de datos y las tuyas y te generará una audiencia a la que tú puedes impactar, ¿vale? Es decir, que si tú has enviado, por ejemplo, una newsletter a tu base de datos y además subes tu base de datos a Facebook y le impactas con publicidad, conseguirás que en lugar de un impacto puedan tener dos, tres o los que sean sobre tu propia marca y mejorar las posibilidades de conversión. No solamente eso, sino que además Facebook me da la opción de crear un público a like o un público similar al que yo he subido. De esta forma, lo que hacemos es subir un público y Facebook me dice que 1% de su base de datos es más parecido a mi público, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo una tienda de perfumes y pongo gente que compra perfumes de mujer. Subo esa base de datos y creo un público a like. Pues Facebook me va a decir que 1% de sus usuarios en Facebook son más parecidas a estas personas que están comprando perfumes de mujer. Por lo tanto, mis posibilidades de acertar son mejores. He dicho 1%, pero puedes elegir 1%, 2%, 5%, del 2 al 5%. Tienes distintos porcentajes en los que puedes elegir, estar y probar. Esto es importante, ¿vale? Porque este público suele funcionar muy bien y suele ser uno de los más utilizados. Y de verdad es que Facebook ahí ha hecho un gran trabajo y nos ayuda mucho a ampliar nuestro público actual. También podemos hacer el tráfico de la web. Si yo he instalado mi Pixel, cualquier persona que pase por mi web la puedo impactar con una campaña tipo remarketing o retargeting, como las que haría en Google o similar, pues ahora lo puedo hacer directamente en Facebook. Segmentaciones personalizadas. Puedo decir personas que tengan un interés, que les guste algo concreto, que tengan una actividad, que viven en una zona, con una demografía. Y sobre todo, yo puedo excluir públicos. Puedo excluir mi base de datos actual, puedo excluir gente con ciertas tendencias, creencias, gustos, ¿no? Y a partir de ahí, creo mi audiencia ideal. No hay una fórmula mágica. Esto es mucho ensayo y error. Que nadie venga diciéndote qué es lo que más funciona, lo que mejor funciona, sino que pruébalo tú siempre. Yo te digo que un buen punto de partida suele ser un público a like, pero eso no significa que sea lo que mejor te va a funcionar. Tienes que testarlo, ¿vale? Por lo tanto, ya tienes tu objetivo y ya tienes tu público objetivo. Y ahora lo que vamos a hacer es configurar mi campaña. Tengo que elegir, por ejemplo, dónde quiero ubicar la campaña. Si quiero ponerla en Facebook, en Instagram, que comparten plataforma, Audis Network, Messenger. O sea, hay muchas formas de ponerlo en redes sociales. Incluso puedo elegir si quiero que estén los stories de Instagram o en Instagram como publicación de Muno. Si en Facebook quiero que esté como el feed o como un banner lateral. Si quiero que esté en Messenger o si no. ¿Vale? Y fijo un presupuesto, un calendario y cómo quiero optimizar esta campaña. Pues impresiones, clicks, conversiones. Depende un poco y realmente Facebook cuando ya selecciona un objetivo la optimización de la puja viene automáticamente hecha y tampoco tienes por qué modificarla. El presupuesto siempre es una parte muy complicada y muy difícil cuando estamos empezando porque nunca sabemos muy bien cuánto dinero tenemos que poner en una campaña. Yo lo que os digo es que lo más importante es que no penséis en campañas de un día, de dos días, salvo que sean post patrocinado, sino que siempre busquéis campañas de una duración mínima de dos semanas, tres semanas, un mes porque Facebook tiene que aprender de lo que acabas de lanzar para mejorar ese rendimiento de la propia campaña. Entonces, tú piensa cuánto dinero tienes, distribuye luego o piensa qué objetivo tienes y a partir de ahí crea un presupuesto acorde a eso. ¿Vale? Lo siguiente es el cómo lo contamos. El cómo lo contamos tiene que ver con el texto y con las imágenes. Mirad, este último dato que os doy dice que entre el 75 y el 90% del funcionamiento de una campaña depende de la imagen que pongamos. Facebook sí que es verdad que nos da una serie de recomendaciones, como por ejemplo que utilicemos vídeos, que sean vídeos de máximo 15 segundos, que empecemos a saco para captar la atención de los usuarios. No busquemos una narrativa como la que sería en un vídeo tradicional, introducción, no desenlace, sino empieza por lo que tú quieras, y luego desarrollen esos 15 segundos. Eso suele funcionar muy bien, lo cual no significa que siempre te funcione. Yo estoy viendo muchas campañas de publicidad en las que ni siquiera utilizan imagen y utilizan un texto muy largo del que tendrías que hacer ver más, a clic en ver más para desplegarlo todo y suele tener un rendimiento y un funcionamiento súper bueno. ¿Vale? Así que bueno, estas son cosas que tienes que probar. Busca una imagen buena, una imagen atractiva, una imagen que llame la atención, pero inspírate sobre todo viendo qué están haciendo otras marcas. Revísalo. Yo cuando entro a Facebook a veces estoy más pendiente de la publicidad que tienen otras marcas que de lo que están haciendo mi propia red, ¿no? Pero esto sí funciona, ¿vale? Así que mirarlo, aprender y buscar distintas fórmulas. Nunca lancéis una campaña con una única creatividad. Probad varias cosas, a ver qué funciona mejor. ¿Vale? Y ahora os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que está basado en no en crear una campaña directamente, sino en crear un panel de campaña dentro de Facebook, en el que utilizaríamos tres pasos para ir refinando nuestra audiencia poco a poco. Entonces, si lo vemos, como veis en pantalla, como un panel, tenemos el top of the panel, tofu, middle of the panel, el mofu y el bottom of the panel, el bofu. Y lo que vamos a hacer es meter a mucha gente en la parte de arriba del embudo para que poco a poco me salga un público mucho más refinado. Entonces, voy a gastar menos dinero en las partes de arriba, o sea, voy a gastar dinero, pero luego la que me llegue abajo va a tener una tasa de conversión muchísimo más alta. Pero lo voy a hacer, como os decía, con un ejemplo práctico. El ejemplo práctico es de Irena, que tiene un espacio que se llama La Chula Family Art Studio y su página web se llama artelachula.com. Ella lo que hizo es darse cuenta de que muchas mamás y muchos papás cuando tienen hijos dejan de hacer las actividades extraescolares que a ellos les gustaban, dejan de hacer yoga o pilates o baile o teatro o lo que sea que les gusta hacer porque su tiempo se centra en llevar a sus hijos o hijas a las actividades extraescolares. Entonces, un papá o una mamá sale del trabajo y tiene que llevar al niño, a la niña a karate, a ballet, a teatro, a lo que sea. Entonces, ella se dio cuenta de esa realidad y dijo, ojo, no es justo porque también las personas adultas tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre. Así que su espacio, que tiene dos plantas, tiene una planta de abajo con actividades para niños y niñas y una planta de arriba donde hace actividades para mamás y papás. Entonces, tú puedes llevar a tu hijo o hija directamente y estar haciendo una actividad mientras que ellos están divirtiendo con otra. Tú puedes estar en clases de salsa, como veis en la imagen, y a lo mejor tu hijo está en clase de teatro. Y eso es una propuesta de valor súper diferenciada, el negocio lo arrancó hace no demasiado tiempo y le está funcionando muy bien. Además, porque se está adaptando, ella es mamá, ella es la actriz y se ha adaptado a una persona o un público objetivo súper determinado. Y ahora, pues, hay un día en el que no hay cole y los papás y las mamás lo pasan muy mal porque tienen que ir a trabajar y ella plantea actividades extracolares para ese día entero tener una especie de campamento urbano o podemos llamarlo ludoteca en el que los niños pueden ir, comen ahí, realizan actividades, se lo pasan muy bien, aprenden y, bueno, este modelo que a nosotros cuando conocimos a Irena nos encantó y nos gustó muchísimo. Bueno, pues, como os decía, Irena tiene su página web de Arte la Chula y os lanzo una pregunta. ¿Cómo puede Irena captar leads? Pues, si pensamos un poquito nos saldrá la clase de prueba gratis que se lo tienen casi todos los espacios, ¿no? Entonces, en esta clase de prueba la gente podrá registrarse e ir gratis a probar la actividad pero tú ya tienes el lead. Matricula gratis si te registras. Si estás pensando en matricularte o no o empezar puedes dar algo gratis. Una jornada de puertas abiertas. No tiene por qué ser una clase sino un día concreto en el que se prueben distintas actividades y que la gente pueda asistir. Member get member. Si tú me traes a un amigo yo te descuento una mensualidad o un 50% en tu siguiente mensualidad. Ese persona trae personas, ese plan amigo, ese member get member me puede hacer que venga más gente y además es muy positivo porque como las mamás y los papás se juntan dentro de sus propios espacios y dentro de sus propios centros y en las escuelas, etc. es muy fácil que diga oye yo no tengo tiempo de ir a yoga pues yo sí que voy a yoga pues mira vente conmigo el próximo día tú tienes la clase gratis y a mí me descuentan X dinero. Un sorteo un sorteo de 100 euros en actividades dentro de la chula y que la gente lo pueda hacer. Una newsletter con actividades en familia tú puedes decir mira llega la semana santa la gente los niños van a estar en casa vamos a plantear actividades para que puedas hacer juegos con tus hijos manualidades o lo que sea y para descargárselo la gente lo descargue tenga que dejar su correo o bien que tú mandes una newsletter con esa información y la gente pues sepa que en tu newsletter encuentran estas cosas que son de valor ¿no? Ella de hecho ahora mismo tiene esta publicidad esta publicidad desde esta mañana que me ha salido que dice el 91% de las madres españolas asegura no tener tiempo para dedicarse a ellas mismas tres clases gratis disfruta un momento para ti y de hecho si le da a saber más despliega un contenido en el que explica esto que os estamos contando pero al final lo que está diciendo es oye dedícate tiempo a ti misma porque tienes derecho ¿vale? si planificáramos una campaña para arte la chula en estos tres pasos que hemos dicho antes de top of the panel middle of the panel y bottom of the panel podríamos empezar diciendo voy a crear una audiencia muy genérica una like de mi público objetivo un segmento local gente que vive en este barrio o en Madrid o lo que sea por intereses yoga infancia baile ¿veis? me salen una serie de segmentos que yo puedo ir definiendo en base a mi modelo de negocio lo siguiente que pensaría es el que voy a contar la creatividad puedo tener para el público a like un vídeo genénico que explique que es arte la chula puedo hacer un vídeo en el que se vea el barrio para el segmento local en el que ellos van a ver su calle lo van a reconocer van a captar esa atención o un vídeo por actividad te gusta el yoga y sacas a mamás haciendo yoga de hecho tienen actividad de mamás y papás con niños y niñas haciendo yoga o sacas esas imágenes o haz otro de baile o lo que sea y deja clara cuál es tu propuesta de valor ¿hacer un vídeo es una cosa cara? lo sabemos pero existen muchísimas herramientas online en el que tú con una sucesión de fotografías y poniendo un texto y una música de banco de imágenes que ellos suelen tener comprados por menos de 20 euros lo puedes tener ¿vale? así que buscar por internet que hacer un vídeo sencillo aunque no tenga una calidad súper buena sí que nos puede servir ¿vale? y en este caso yo diría que el objetivo debería ser reproducciones es decir que Facebook optimice la puja para que cada vez más personas estén viendo este vídeo y lo estén reproduciendo ¿vale? como os decía lo que hacemos es optimizar reproducciones mostramos tus anuncios a las personas adecuadas para que obtengan el mayor número de reproducciones durante más de 10 segundos al menor coste posible ¿vale? lo siguiente que hacemos es crear una audiencia de las personas que han visto este vídeo si os vais al manager de Facebook tenéis una opción de crear un público personalizado y dentro de todas las opciones yo puedo seleccionar por interacción ¿vale? y por vídeo y aquí yo podría ver todas las personas como os decía que han visto un porcentaje del vídeo ¿vale? pones el vídeo pones la duración pones el tiempo y creas la audiencia ya lo tenemos ¿qué hemos conseguido? pues que de un público muy general al que estábamos yendo hemos refinado ese público para gente que ya sabemos que tiene un poquito de información sobre nosotros que sale un poquito más sobre nuestro negocio esto que en principio puede parecer que estás tirando el dinero porque estás poniendo varios pasos en el fondo estamos optimizando el dinero porque la reproducción en Facebook es súper barata ¿vale? y lo que hacemos es poquito a poco ir consiguiendo que las personas que vienen tengan más información de nosotros y así esa última conversión a lead a venta a lo que sea ha pasado por distintos pasos y sabe más de nosotros ¿vale? entonces en el mitad de este funnel que teníamos lo que hacemos es la audiencia personas que han reproducido ese vídeo total o parcialmente 25% un 50% o el 100% del vídeo ¿vale? dependiendo de cuánto dinero hayas metido podrás filtrar más o menos pero bueno lo que está claro es que de un público muy grande que es una like ya sabes que estos han visto un poquito del vídeo sea como sea y lo que hacemos luego es crear una creatividad que sea una imagen más enlace relacionado con el vídeo que han visto por ejemplo has cogido un vídeo en el que salen mamás papás niños niñas haciendo yoga en familia ¿vale? y luego lo que has hecho es que las personas que han visto un 25% les impactas con un segundo anuncio ¿vale? pues en este caso el anuncio tiene que ir con objetivo tráfico y con una de las imágenes del vídeo en el que salga por ejemplo un papá con un niño haciendo yoga nada más te pues esa es la imagen que vas a poner para llevar tráfico a la página web ¿vale? aquí el objetivo tráfico es crear tendríamos que crear una audiencia de tráfico de una página o de toda la web entonces tú lo que haces es decir con tu pixel personas que hayan visitado en los últimos 30 días 20 días 2 semanas una URL concreta ¿vale? o si tienes el pixel personas que han pasado por ahí y lo tienes ¿vale? entonces tú de ahí te creas un público al que le podemos llamar público de remarketing ¿vale? por último y ya para terminar esta parte de la campaña lo que haríamos sería lanzar el final de este panel ¿vale? en el que la audiencia es de remarketing personas que sabemos que es una like de mi público han visto un vídeo han pasado por mi página web y ahora ya sí les estoy llevando a una conversión directa ¿vale? entonces el objetivo aquí es conversión directamente centrado en una llamada en acción súper concreta y súper definida ¿vale? y aquí como veis en Facebook me deja decir pues mira todas las personas que siete días de hacer clic o un día después de la visualización le voy a impactar para que convierta tal y como tengo configurado en mi pixel ¿qué os parece? ¿tenéis alguna duda hasta aquí? recordad que podéis dejarme si estáis conectados en directo una pregunta en la parte de abajo ¿vale? que le iremos respondiendo al final del webinar o si no lo podéis dejar más adelante que durante el día también estaremos respondiendo y si esto ya lo estás viendo en diferido puedes buscarme en Twitter en redes sociales tanto a mí como a GoDaddy para que te respondamos esa pregunta ¿vale? pero id pensando todas estas dudas que nosotros estamos muy contentos de poder ayudaros a resolverlas y a que lleguéis todavía más lejos ¿vale? una vez que ya he utilizado Facebook Ads para captar llega el momento de hacer la parte de email marketing que como os decía anteriormente esto no consiste solo en cómo capto el tráfico a mi página web sino como este tráfico que he captado le he sacado un rendimiento muy alto ¿vale? y le voy a convertir mediante el uso del email marketing ¿vale? para esto siempre vas a necesitar tener un formulario de captación que lo hemos visto anteriormente y una herramienta de email marketing en GoDaddy por ejemplo si que tenemos una herramienta de envío de emails en el que puedes dar real a tu campaña gestionar tu base de datos ver las estadísticas y toda la configuración básica estos planes no suelen ser muy caros y generalmente tienen que ver mucho con tu tamaño de la base de datos así que te animo a que empieces porque tu inversión va a ser baja y tu rentabilidad va a ser alta porque si recordáis como he dicho al principio del webinar el email marketing puede aportarme hasta 40 veces más conversión de clientes potenciales así que os animo a que lo probéis y que empecéis a lanzar vuestras campañas de email marketing haciendo una captación de correos electrónicos poco a poco y poco a poco enviando contenidos de calidad en este caso como estamos trabajando un ciclo en el que captas a una persona y luego la conviertes vamos a trabajar un concepto que es el concepto automatización en las automatizaciones lo que hacemos es preparar una cadena de correos electrónicos que se enviarán automáticamente cuando el usuario realice una acción ojo que esto es muy importante esto no significa que yo llegue y diga el 5 de octubre voy a enviar una newsletter a mi base de datos y lo ejecute no estos son envíos normales las automatizaciones no tienen fecha dependen de cuando el usuario ha realizado una acción cualquiera de las acciones que hemos dicho antes registrarse en una newsletter envío de gracias solicitar más información envío de más información descargarse una plantilla de powerpoint envío de aquí tienes el descargable sorteo número de participación información descuento código de descuento el usuario por narices tiene que realizar una acción para que se desencadenen una serie de correos electrónicos ¿vale? por eso cosas que tienes que tener en cuenta siempre tiene que haber un desencadenante como os estaba diciendo antes y esto es lo que nos va a permitir diferenciar claramente un correo electrónico normal de una automatización preparamos siempre una cadena de mails que sea coherente ¿qué significa coherente? bueno coherente significa que todo esto que estamos enviando a los usuarios no sean mails sueltos a mí hay una actividad que me gusta mucho cuando estamos realizando cadenas de correos electrónicos que es imprimir todos los correos electrónicos o ponerte en una pared composite y decir primer correo electrónico este segundo correo electrónico este tercer correo electrónico este y luego para cada uno de los correos piensas cuál es el objetivo cuál es el contenido y cuál es la llama de la acción y por último los elaboras los imprimes y los pones en una pared para ver si este mensaje que tú estás lanzando este guión que tú estás escribiendo esta conversación que tú estás manteniendo tiene coherencia lo siguiente estos correos electrónicos se dejan programados por lo tanto es importante que no pongas fechas números que puedan variar no pienses esto para navidad no hay fechas ¿vale? tienen que ser atemporales o al menos te recomiendo que sean lo más atemporales posibles lo siguiente es medir resultados para aprender esto es así no siempre vamos a tener un resultado o sea no siempre vamos a saber qué es lo que tenemos que crear muchas veces vamos a tener que pensar si es mejor enviar un correo electrónico 3, 5 o 20 y lo que tenemos que hacer es siempre medir resultados y aprender para modificar nuestra estrategia propiamente dicha ¿vale? aquí os pongo un ejemplo un caso muy habitual yo puedo decir que una persona ha solicitado un descuento ¿vale? en una tienda online y tres días después me dicen oye te recuerdo que tienes un descuento y que caduca tres días después me dicen oye estos son los productos más importantes para animarte a la compra y un día después te puede decir oye envío gratis sí vamos a premiar a la persona que más tarda en hacer la compra no pero ahora en serio esto que estamos haciendo lo que hace es cada vez ir dando más información y más motivos al usuario él ha entrado por un descuento y se lo recuerdo si directamente compra pero si no yo le voy a dar información de mi producto y si no voy a intentar convertirlo de otra manera poco a poco y según lo que en tu marca aplique esto puede ser todo lo grande que quieras hay casos muy habituales como por ejemplo cuando una persona ha entrado nueva como cliente y quieres fidelizarla puedes hacer una serie de bienvenida o welcome serial en el que tú vas enviando distintos correos electrónicos que busca fidelizarle entonces una persona que se registra un día después le puedes decir gratis bienvenido gracias seis días después le puedes dar la información más relevante cuatro días después las personas que han comprado esto también han comprado esto cinco días después tienes aquí más información quince días después envío gratis y si compra le llevas a una lista y si no compra le llevas a otra y vas trabajando estos flujos de usuarios o estos series estas series de correos electrónicos estas automatizaciones como para ti tenga más sentido y aquí de nuevo ponte composite ponte en una pared blanca bueno del color que sea y ponte a pegar que tiene para ti una coherencia intenta que la araña te quite trabajo y no te lo dé si haces una araña muy grande en el que el usuario puede estar entretenido mucho tiempo entre correos asegúrate de que un usuario no está en varias partes de la araña a la vez y que esto está funcionando bien escala empieza por pequeño y vete haciéndolo crecer no lances la automatización enorme del mundo mundial sino vete haciéndolo poco a poco empieza con un correo de gracias vete aumentando vete aprendiendo porque no hay un modelo claro si pensamos en arte la chula que es el ejemplo bueno perdón ¿cuándo tiene sentido crear estas automatizaciones? bueno podemos vender como hemos visto antes que es el caso básico que he intentado contaros en esta clase en este webinar de la escuela de GoDaddy en el que buscamos pues que el tráfico no se quedase en enchufar tráfico con la página web sino que ese tráfico me sirviese para convertirlo a una venta pero podemos hacer más cosas como os decía podemos fidelizar una persona que ya está comprando puede tener una serie importante o una información en el que haga que siga con nosotros más tiempo podemos ayudar en el onboarding ¿a qué me refiero con ayudar en el onboarding? bueno pues para mí ayudar en el onboarding es que si te acabas de comprar un producto nuevo que es difícil de utilizar te ayuden a que lo sigas utilizando constantemente mirar yo hace poco me compré Alexa ¿no? el cacharro este de Google el asistente por voz y claro al principio lo sacas de la caja con muchísima emoción lo pones en tu casa y yo intentaba mantener una conversación pero no sabía ni cómo referirme a Alexa era como hola hola ¿qué tal? hola no Alexa hola vale vas aprendiendo pero no hay botones no hay una forma de interactuar que venga de un bagaje anterior de una usabilidad previa que podamos tener como usuarios y usuarias ¿y qué es lo que hacen ellos? semanalmente te mandan consejos con cosas que tú puedes probar con Alexa algunas se te quedan más guardadas en tu cabeza y las utilizas con más frecuencia otras menos pero lo que está claro es que por lo menos te dan unas instrucciones de uso que son importantes yo que ya os he dicho que soy una aficionada de la cocina hay marcas como por ejemplo Thermomix que a mí hay gente que me dice yo la Thermomix la uso para para purés o para gazpachos para poco más y a mí me da mucha pena porque es como una marca tan importante que tiene un producto tan bueno que yo uso tanto como puede utilizar el email marketing para generar esa adherencia al producto y ese contento del usuario que las personas sepan cómo tienen que utilizarlo ¿no? otra es conseguir ventas recurrentes ¿no? cuando se te va a caducar un dominio con GoDaddy GoDaddy te tiene que avisar y esto no lo hace porque hay una persona diariamente exportando una base de datos sino porque automáticamente tenemos esa información y te avisamos de que va a caducar tu dominio para que evites perderlo cosa que es que es muy relevante esto se puede aplicar a cualquier segmento te pueden una marca de cremas te puede avisar cuando se te vayan a acabar las cremas yo que uso gafas tengo las lentillas que las compro online tengo puesta una alerta que me avisan ellos directamente oye quieres repetir tu última compra te tienen que quedar pocas lentillas entonces estas automatizaciones me pueden ayudar en varias ocasiones lo más importante es que nunca abusemos que no intentemos enviar por enviar acribillar al usuario sino que lo hagamos con cabeza que tenga sentido para nosotros y nosotras y bueno para nuestro ejemplo como os decía antes de arte la chula imaginaros que una persona ha acudido a una clase de prueba a una clase gratis bueno pues después de esta clase gratis podemos automatizar una campaña en el que por ejemplo en el primer correo electrónico le decimos gracias por venir oye nos ha encantado tenerte con nosotros esto ha sido lo que ha pasado esta ha sido la clase en la que te has apuntado etcétera aquí tienes los horarios por si quieres volver lo siguiente que hacemos es por ejemplo hacer testimonios de otras alumnas pues yo llevo un año y he notado como he bajado mi masa muscular o sea he aumentado mi masa muscular o estoy más relajada o el tener un tiempo para mí me ha aportado a nivel personal o lo que sea y luego podemos probar a decir matrícula gratis y así a esta persona le estoy dando cada vez más motivos para que una vez que haya venido pues bueno tenga esa matrícula gratis y ayudar a que convierta este lead es decir de no hacer nada crear una página web y esperar que los clientes vengan hemos pasado a vamos a intentar llevar tráfico a la página web y ahora hemos pasado a voy a optimizar ese tráfico para que añadiendo una herramienta de email marketing pueda conseguir y generar todavía más ventas de una manera que tenga mucha más coherencia si recordáis el gráfico inicial que os comentaba hemos pasado de visitas a conversión a de visitas lead conversión no solamente pensando en SEO y en redes sociales sino invirtiendo un poquito en Facebook Ads y convirtiendo utilizando una herramienta de email marketing ¿qué hemos aprendido? bueno pues aparte de esto que os estaba comentando esto es una cuestión de amor entre Facebook Ads y el email marketing el cómo estamos utilizando estos dos canales para mejorar lo que lo que estamos o sea para mejorar nuestro volumen de ventas directamente para intentar que cada vez más personas puedan registrarse puedan comprar puedan conocernos y sobre todo que hagáis brillar vuestras ideas y que cada vez más gente pueda llegar a vuestro negocio y que conseguir clientes no sea un problema para vosotros sé que en muchos casos los autónomos y las pequeñas empresas vuestro gran reto es sacar tiempo para generar todas estas ideas pero pero vamos para dar de alta estas campañas pero bueno dedicarle tiempo y sobre todo buscar la forma de que sea cada vez más automático bueno quiero dar las gracias no sé si hay alguna pregunta voy a revisarlo si hay alguna pregunta o si queréis hacer alguna pregunta este es el momento si no hay ninguna pregunta podéis dejarla posteriormente porque sí que la vamos a responder tanto el equipo tanto yo como el equipo de de GoDaddy vamos a estar pendientes de esta publicación en redes sociales y también quiero hacer un llamamiento muy importante y pediros que os animéis a oye a poner todavía más a plantearnos los retos a que nos digáis que es lo que os apetece que es lo que nos apetece y que bueno pues que nosotros también pensemos cual es el el los contenidos y que también diseñemos una escuela abierta y que responda a todas vuestras necesidades que queréis saber más cosas de wordpress de evento online queréis que indaguemos en alguno de estos temas nos vamos a redes sociales instagram analítica web hay muchos temas que en la escuela estamos abiertos a tratar y que os pedimos que también en comentarios nos dejéis vuestra sugerencia para que las próximas sesiones de webinar estén muy adaptadas a lo que estáis buscando porque en GoDaddy lo que queremos es ayudaros a hacer crecer en vuestro negocio lo que os decía si tenéis cualquier duda aquí tenéis mi página web y mis redes sociales y podéis contactarme que estaré encantada de de atenderos y de solucionaros tanto yo como el equipo de GoDaddy muchísimas gracias por vuestro tiempo ha sido casi una horita en el que he intentado compartir y compactar una nueva forma de conseguir más clientes este vídeo estará disponible tanto en en la página de facebook de GoDaddy como en youtube como en el blog de GoDaddy al que podéis entrar y en el que estamos actualizando constantemente con nuevas técnicas con nuevas metodologías y con todos los temas que creemos que os interesan y que buscamos que os ayuden a hacer crecer vuestro negocio blockaje 1 ap 3 y 2 de 1 3 5